Pero voy a tratar de influenciar eso. Nace el concierto, primero, antes de sacar Carmesí, que fue el primer disco, tenía claro yo el diferenciar mis diferentes discos y mis diferentes entregas en base a colores. Y el primero, pues, era el disco rojo, y le puse Carmesí porque es una tonalidad de rojo. Pero este, al momento de estar escribiendo las letras, vi que tiene un sentimiento más oscuro que las canciones que hice para Carmesí, que son canciones muy viejas, son canciones que tienen casi 10 años, las de Carmesí, y estas son más actuales, son los de José Madero, digamos, actual. Y entonces dije, ah, pues, va a ser el disco negro, ¿cómo lo voy a poner? No lo voy a poner negro, no quiero tampoco verme muy sofisticado poniendo el negro en otro idioma, no sé. Y fue así que al escribir Noche de Brujas, de hecho, el primer sencillo, vi el Noche de él, dije, Noche, oscuro, oscuridad, negro, lo voy a poner Noche y voy a hacer muchas canciones basadas en la noche. Eso es más o menos el concepto de atrás. Por acá, José David Fernández de la Agencia Mexicana de Noticias, ¿no? Tenés, háblanos de este proceso creativo de las letras y qué es lo que comunicas en cada una de ellas, si es que te ha dejado marcado el corazón o la mente o la alma, lo que quieras, sobre todo porque es curioso saber que de noche, no sé si las hiciste o de noche es porque la inspiraste. Y la otra, ¿qué tanto ha pasado la noche o larga noche del estigma de haber hecho violencia de género con una chavita después de limpiando los besos de ella y qué tanto te ha afectado en tu carrera? Pues si para ti es violencia de género, pues tú tienes mucha opinión, pero me parece que más de un año yo creo que no es como querer limpiar el polvo y nada, pues pasa el tiempo, ya se habló esto muchas veces, pues no veo en por qué volver a profundizar. ¿Pero la larga noche? ¿Perdón? ¿Pero la larga noche y el nocierto de noche del estigma? Ah, no, bueno, no tiene nada que ver, si es algo que preguntas que se tienen relación, no tiene nada que ver, fue simplemente un accidente, un tropezón, un error, el cual ya pasó más de un año y ya de hecho en una rueda principal este día no tiene nada que ver con el disco noche, las letras en sí, estoy como categorizado por hacer canciones tristes, canciones así como que trágicas, pero sentimentalistas y no tengo ningún problema con ello, de hecho me han hasta hecho comentarios como cómo alguien puede ser tan miserable y no lo tomo como una ofensa, lo tomo como, ah, alguien me está entendiendo, no soy miserable, pero me gusta escribir, pues no soy miserable. En esta ocasión, en el noche, son 13 canciones, quizá hay algunas que sí tocan el tema sentimental, pero la gran mayoría son tragedias reales, no tragedias de corazón roto, tragedias reales, hay tres sobre todo, una, toco el tema sobre el tiroteo que hubo en Monterrey a principios de año en una escuela primaria, sobre un niño que entró con una pistola y empezó a disparar, y no hablo sobre el suceso en sí, sino sobre las consecuencias en la sociedad, cómo todo el mundo se manifiesta y se queja, pero al mismo tiempo hasta ahí, manda un tuit y a ver si se arregla el mundo. Y es mi manera de decir, mi manera cínica de decir que estamos en decadencia como sociedad y hagamos lo que hagamos, vamos a ir a bajar, ¿por qué? Porque ya no nos sorprenden hechos así, ya no nos sorprenden, no sé, hechos de inseguridad en nuestro país, bombardeos en el Medio Oriente, no nos sorprenden cosas así de pistolas en colegios en Estados Unidos, ya no nos sorprenden. Entonces a eso me refiero en esa canción. Hay otra que habla del alcoholismo y cómo el alcohol tiene como esclavos a los amigos alcohólicos, la que nos llama esta noche es La Reunión, y como reunión hablo de la Reunión de Alcohólicos y Anónimos, pero obviamente visto todo como si el alcohol fuera una mujer, como si los alcohólicos fueran víctimas de corazón roto, de ella, y que todos se juntan para brindarse apoyo entre ellos, más o menos eso habla. Hay otra que toca el tema de los sacerdotes que pierdan la fe, que se arrepienten de su vocación, y cómo le piden explicación a Dios, y obviamente no reciben ninguna respuesta, y están buscando respuestas en otros lados. Y son de esas más tragedias, para mí son más profundas que mi simple corazón roto, que no le voy a quitar importancia, pero pues es algo más real. En esta cuestión del dolor por lo social, ¿podríamos decir qué es la contraparte del corrido alterado de aquellas canciones de original mexicano que hacen alabanza de las muertes, matanzas y destrozos que hacen los grupos delincuenciales, y tú lo externas de alguna manera como que, ¿qué nos está pasando? En la canción, esta llamada Sonábulos, no estoy cuestionando, no estoy buscando una respuesta a qué está pasando, simplemente es mi visión cínica sobre los hechos, mi visión como, así estamos, y no, esto no va a mejorar, solo vamos a ir en caída libre como sociedad, y no a lo mexicano, a lo global, como raza humana, vamos en decadencia, y yo creo que si te vas a los ochentas decían lo mismo, si te vas a los setentas decían lo mismo, solamente va aumentando el tiempo y vamos cayendo más y más y más. Ahorita estamos en ese punto donde pasa esto con un niño en una escuela, y se hace noticia cinco días y se olvida, o cinco días me fui exagerado, se hace noticia dos días y ya se olvida, ahí es una mujer. No estoy yo aquí ni protestando nada, ni haciendo tipo de manifestación ningún tipo, es simplemente mi visión en cuanto a sociedad, no vamos a dejar de caída. De este lado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Reina de la revista Netazo. Justamente hace un año tuve la oportunidad de hablar conmigo y te he comentado conmigo, esta parte de la maldición del segundo disco y cómo te sentías previo a afrontar la grabación del segundo disco. ¿Cómo te sientes ahora que Noche ya está materializado? Eso por una parte. Por otra, tienes cerca de 150 canciones editadas. ¿Cómo haces a la fecha para no caer en repeticiones? Pues mira, Juan Gabriel murió y tenía más de 1.800 canciones. No sé si dijiste 150, me suponan muchas, o como diciendo que tú son poquitas. Para mí son pocas, compártame con Juan Gabriel, ¿verdad? Porque de hecho se me preguntó hace poco, aquí en la Ciudad de México, qué sentía yo sobre el legado de Juan Gabriel, y dije eso. El otro día vi que tenía 1.800 canciones, y conté las mías y que no estoy ni cerca. No, al yo componer, gente de edad, dije que le comparto lo que hice, me dice, suena mucho a esta canción de Bonanza. Es normal, tiene el mismo compositor, tengo yo ya mis formas que son inconscientes de componer, y probablemente en algunas partes una línea de melodía se parezca a otra línea mía de melodía, de otra canción, de otra época, de otro proyecto. No me peleó con eso, no es de que, ay, suena mucho a esta, lo dejo a fluir. Y así lo he hecho toda mi cara. En cuanto a la matizón, el segundo disco es muy cierto. En todos los artistas creo que el segundo disco es el disco más importante, porque el primer disco dice que tuviste toda tu vida para hacerlo, y el segundo es que ya tuviste un tiempo muy limitado. Si llegas a un cierto éxito, porque Carmen sí, creo yo que le fue bien, entonces ya hay una expectativa viva de la gente, del público. Tengo que llenar esa expectativa, y creo que es superarla, y hay mucha presión, y más porque empiezo a hacer, digo que hoy voy a empezar mi segundo disco, y siento una presión muy fuerte en los hombros. Pero pues lo afronté confiando en mí, confiando en disciplina, no en inspiración, si te sientes esperanza de inspiración, estás frito. Y la verdad estoy muy contento, y con seguridad vivo, y no es porque es mi nuevo disco, porque va a salir, pero realmente siento que es un mejor trabajo que Carmencí. Carmencí es un trabajo que hizo Pepe de 28 años, es un trabajo de 9 años después, 8 años después, ahora tengo 36, y son mis 36 años, y siento yo que es un trabajo mucho mejor producido, mucho mejor compuesto, y mucho mejor ejecutado. Gracias. Hola Pepe, buenos días. Me voy a decir, Armando, te hemos visto ya pasando por muchas facetas, primero Carmencí, después tu libro mundial, nuevamente estás aquí, segundo material, ¿crees que en algún momento se va a acabar esa típica pregunta de quién es José Madero? Y la respuesta sea, el vocalista de Panda, ¿crees que ya llegó ese momento de quién es José Madero? El cantante de esa canción, o cualquier cosa, si crees que ya… ¿Tú crees que a un Buria se le quitó el estigma de José Madero de Cinecio? ¿Es un estigma de la categoría de ser campeón de José Madero de Cinecio? No. Yo no estoy… Bueno, alguien cree que sí, este… yo no sé, fue pregunta real, yo no estoy peleado con el ser, estoy muy orgulloso de lo que logramos con el grupo, y pues es lo que soy, soy el vocalista de Panda, que ahora estoy sacando discursoristas, este… si es la manera para que la gente me ubique, dice, ah, yo estoy de acuerdo, que jamás me voy a molestar porque me digan, es el vocalista de Panda o es el que canta en Panda, o al contrario, yo estoy muy orgulloso de lo que logramos como banda, es una trayectoria que en verdad nos costó mucho trabajo, que logramos juntos y jamás lo voy a despreciar, no es mejor a esto, esto no es mejor a lo otro, simplemente es otra faceta, y ahorita, sí, para que la gente me pueda ubicar rápido, ahorita hay que decir que es el que canta en el momento. Hola José, buenos días, felicidades, Julio Romano, del Excelsior, tres preguntitas. La primera, ¿qué hemos visto como escritor, qué hemos visto como cantante, es tu segundo disco, llevas dos libros, ¿de dónde nace la inspiración para seguir escribiendo, para no dejar de escribir, más a una persona como tú? La segunda, ¿cuál es la canción que más te marcó de este disco? Y malgazada a ¿cómo fue tu proceso que han ido? Para contestarte la primera, por ejemplo, el tener la profesión que tengo yo, tiene con el beneficio de tener mucho tiempo libre, ¿qué hago yo con mi tiempo libre? No estoy tirado viendo tele, y no estoy diciendo que sea algo malo, pero prefiero poner a trabajar mi cerebro o mi físico, no sé. Y tengo, no sé si es algo bueno o algo malo, la osadía de siempre estar teniendo unas ideas que no tengo tiempo para arreglarlas todas. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una novela de terror para niños, pero dije, ¿sabes qué? Quiero escribir un libro sobre el ser aficionado al fútbol, soy muy aficionado al fútbol. Quiero hacerlo. Entonces empiezo a hacer ideas y ya tengo una fila, pero estoy en medio de algo y quiero empezar lo otro, pero no puedo. Pero entonces yo acabo esta novela de niños y digo, ¿qué sigue? Pues que yo no voy a sacar otro disco. Si no puedo trabajar en otro. Y toda la clave para llevar a cabo todo es sentarte a hacerlo. Y lo he dicho muchas veces, me han preguntado, ¿dónde saca la inspiración? Pues que la inspiración no se saca, la inspiración no te llega, la inspiración no es una palomita que va a entrar por tu ventana y se va a posar aquí y te va a susurrar. Tienes que sentarte a la lanza con la guitarra o con la computadora a hacerlo. Mucha gente, no, es que estoy bloqueado como escritor, estoy bloqueado como compuesto. No estás bloqueado, tienes hueva. Eso es. Pero bueno, eso es mi opinión del asunto. La canción que más me marcó de este... No es que más me marcó, pero es mi canción como favorita. Y es raro porque normalmente mis canciones favoritas de los discos a nadie más les gusta o a nadie me las chulea. Pero se llama Lo Sobrenatural. Y no es que significa algo especial para mí, no es que la haya escrito a alguien o por algo. O simplemente es una canción que me llena completamente como artista. O sea, yo, por ejemplo, si tú me dices, ponme una canción en tu disco y nada más te voy a dar una oportunidad, te pondría esa. Igual lo hacía con Carmesini y puse la que para mí era la más completa y es la que el público menos me ha pedido, menos ha churreado. Y está raro. Porque también las canciones que quiero sacar y les digo, no, esta canción me hicieron, no que me hicieron, me recomendaron mucho no sacarla y la dejé. Y es la que más le gusta a la gente. Entonces como que siento yo que estoy medio checo. En conexión con el público. Como que a ellos les gusta lo que probablemente yo quería sacar. Entonces ya lo pienso dos veces, ya lo pregunto mucho, me he vuelto muy seguro. Y ya no confío mucho en mi gusto. Entonces se ha convertido en una contradicción en mi cabeza que no, así fui creciendo y así ya me convertimos. Y el proceso creativo, así mismo con cualquier disco, tengo que hacer el segundo disco. Si es junio y lo quiero agarrar en enero, tengo siete meses para hacerlo. Yo ya me administro en tiempos. La música lo voy a hacer en estos dos meses, las letras en estos dos meses. Y tengo otros tres meses para producir las reglas, etc. Entonces todo es más atento, es como una agenda, se suena muy mecánico, pero no sé por qué va a hacer una función. Gracias. De este lado. Hola José, buenos días. Fidel, antes del periódico de Reforma, preguntarte. Ahorita hablabas obviamente de este disco, son canciones que escribiste ya, vamos a decirlo, recientemente. También hablabas de cómo tu etapa en PANDA finalmente te marcó. Entonces preguntarte con todo esto, ¿cómo te defines tú en este momento como ser humano que finalmente se refleja también en el artista? Hablando un poco de las canciones que decías, de esta canción de cierta manera dedicada al evento que sucedió en Monterrey. ¿Cómo te defines como ser humano quién eres ahorita? Y aprovechando, preguntarte sobre este libro que estás escribiendo de Terror para el Mundo. El libro es ficción obviamente, decidí hacerlo para niños, bueno de Terror porque soy muy fanático del género, desde niño. Me acuerdo que de niño, mi papá, no sé si hizo bien o hizo mal, pero me empezó a llevar al cine a Jason, a Fred Gruber, a Chucky. Y no sé por qué me vas a asustar para que llamas. Entonces, ahora con mi experiencia como adulto, veo que por ejemplo, no sé, estoy con amigos y digo, oye, vemos la nueva de The Conjuring. No, 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 no. Entonces yo digo, oye, el adulto es el que tiene miedo y el niño es el que quiere, o sea, mi experiencia, el niño es el que quiere estar asustado. Qué raro. Entonces, dije, sabes que voy a ser el ídolo para niños, no es el ídolo para adultos. Y estoy batallando, la ficción es totalmente distinta a la no ficción, que son mis dos libros anteriores, son de no ficción. Es muy fácil sentarte a hablar de tus memorias, es muy fácil sentarte y escupir idioteses sobre lo que piensas de la gente. Pero ya, llevar una narrativa, todo un esquema de personajes, toda información que no se te puede ir, nada, porque probablemente al editor se le vaya y tú quedas como un mal escritor, está bien difícil. Voy ahí, no sé, a la mitad, no tiene fecha, entonces, la verdad, ni para qué dar un estimado. Y sobre tu otra pregunta, ¿quién es que se me ha dado la autoridad? Siento yo que me ha durado mucho en persona, no sé si algunos de ustedes me hayan seguido desde muy joven, que se puede decir que era yo otro, en muchos aspectos. Estoy muy cómodo, muy a gusto en lo que estoy, que no se confunda con conformismo, estoy muy contento con quién soy, con dónde estoy, con cómo estoy haciendo las cosas. Me gusta tener el control de todo lo que pasa a mi alrededor, no sé si eso es un defecto, o sea, una virtud, pero en este proyecto tengo eso. Y la verdad, tengo un equipo de trabajo excelente en todos los ámbitos, tanto en disquera, como en management, como en banda, como en equipo de producción, como todo. Y estoy muy, muy contento, y ojalá y siga. ¿Crees que a lo mejor ya estás un poco más como consciente, o sea, como precisamente, no hablando de esta canción, de la responsabilidad, o a lo mejor de la oportunidad que tienes de hablar a través de tu trabajo, de cosas más importantes, como tú lo decías, no solamente del desamor, que muchas veces, pues es a lo mejor los tópicos que rondan en la mayoría de las canciones. Nunca he sentido responsabilidad, ni de ser modelo a seguir para jóvenes, ni de hablar en pro de la sociedad para mejorar, o sea, sí soy egoísta, pero nunca me he sentido con esa responsabilidad. Yo escribo lo que siento y lo que estoy dispuesto a compartir contigo. Esa canción no es para mejorar algo, o para concientizar a la gente en algo, simplemente es mi punto de vista cínico. Sí soy muy cínico, soy muy negativo en muchos aspectos, que yo prefiero decirle realista, pero así que tú digas, tengo la responsabilidad hasta de dar un buen ejemplo a la juventud. No me gustaría dar un mal ejemplo, pero tampoco ando por el mundo queriendo que los chavitos sean como yo, de que miren, yo no fumo, no tomo, no me veo, ustedes tampoco, o no me preocupo, por ejemplo, si estoy fumando y que me van a fumar, tomando y que me van a, o sea, yo estoy viendo mi vida. Si la gente se identifica con mis canciones, eso es lo que quiero. No, la verdad no busco el ser un buen ejemplo, pero pues esa es mi personalidad. Gracias. Aquí, Darán Pintet, del Diario de México. Primero te quiero preguntar cómo describes la evolución que has tenido como cantante, como escritor, en cuanto a las canciones de Carmencí, que fueron escritas hace tantos años, y ahora con Noche, y bueno, que me cuentes un poco más sobre la promoción de este nuevo disco, qué tienes planeado, y otra cosa, el disco pasado decías que Puerto Partida era la mejor canción que habías escrito, de todas tus canciones, ¿crees que alguna de Noche haya superado esta? Puerto Partida, es una canción que dice de Carmencí, que yo hice en el 2009, y yo digo, y sigo sosteniendo lo que es la mejor canción que he hecho, lo digo en cuanto a composición musical, en estructura, en letra, en compaginar la letra con la melodía, o sea, que se sienta de la mano todo, creo que logré algo que nada más yo me di cuenta de ello, entonces yo digo, para mí es la mejor canción que he hecho, obviamente para toda la gente no, y mucha gente no me entiende, mucha gente dice, ¿cómo dices eso? Teniendo no como el filme, teniendo nuestra reflexión, yo digo, pues es que esa es tu visión, esto es lo que yo siento como compositor, se nota, bueno, yo noto muy, muy notablemente, el cambio de las canciones de Carmencí a las canciones de Noche, no sé si hayas escuchado algunas canciones de este, pero sí noto una diferencia muy grande en cuanto a arreglos, en cuanto a producción, en cuanto a la estructura, esas canciones de Carmencí que como tú lo suces en el disco, las he exactamente como las hice a nosotras, no recambié nada, entonces quiero enfrascar aquí al Pepe del 2008, en todos los aspectos, es mi primer disco solista, era un riesgo, con eso me iba a dar a conocer como solista, pero yo confiaba, o confío, porque todavía me dicen más en buenas, confío en ellas, y por eso dice así, aquí ahora, le hice más al respecto de arreglos, me metí más al proceso de estructuración, las revisité varias veces, hasta que quedó exactamente como lo quería, hice anotar, para mí, unos escalones arriba, en cuestión de musicalidad, y de creatividad, y eso no tiene explicación, simplemente es experiencia, y cayó, en realidad cayó un montón de los años. ¿Cómo va a ser el formato de tu concierto? ¿Tendrás algún invitado especial? ¿Y qué vamos a poder escuchar en esta noche? No creo que se confunda esa showcase, porque es un showcase, con una, Samuels, yo voy a decir, como sorrearle, por el tema de los Samuels, si no lo quieren, no lo pongan, pero se hizo una promoción, de preventa, del disco, que en comprar el disco en preventa, o todavía, porque está hoy y mañana, disponible, les daré un boleto, para ir a un showcase, que va a ser el 12 de agosto, que ya son dos shows, el mismo día, que es en el Parque Naucalib, y estaremos tocando, todo este disco, de principio a fin, es como un, un extra, al fan que fue a preventa, el show, ya en forma, de la gira, aquí en la Ciudad de México, es el primero de diciembre, en el Teatro Metapólico, eso ya es, compartir la gira, tocaré canciones anteriores, todavía no hago el setlist, no sé si voy a meter canciones, covers, o canciones de banda, todavía no lo hago, estoy en eso, junto con el equipo de, de músicos, pero si, el 12 de agosto, es simplemente, lo de la preventa, y, se están esperando, como cuatro mil personas. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 oye, de alguna manera, ahorita que te estamos viendo muy serio, y todo, pero, me gustaría preguntarte, de acuerdo a lo que he leído, en tus dos libros, quizás ahí, sacas mucho, ese sarcasmo, pero no, ahorita, mucho, no, 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 si me reí de algo, porque más o menos, ya te conozco, y lo he leído en tu libro, ¿qué es lo que me hace reír a José Madero? ¿Qué es lo que le causa río? Más bien, si, bueno, si te veía, te iba a saber, tu papá, te iba a ver películas, de terror, de Freddy, de todo eso, ¿cómo podemos entender, a José Madero, de qué se reía, de qué se reía, qué caricaturas reía, cuál es su comediante favorito, de alguna manera, que te hace reír, porque sí, sabemos que te reíes, y tú le digo, lo plasmas muy bien, es muy, un profesor mío, un profesor que tengo en la escuela, analizó, tú le dices, que tienes un sarcasmo muy, muy elegante, muy negro y elegante, que nadie lo ha tenido, porque nadie lo ha tenido, no lo alimente, no lo ha tenido, no lo alimente, no lo alimente, no, es un sarcasmo, que ya te hicimos reír, ¿qué te hace reír, de pequeño, ¿qué te hace reír, hoy? Yo para el diario, fíjate que, que lo que reto, o los, ciertos chistes, que se incluyen, en los libros, lo hago, sin el afán de ser, chusco, comico, también en el podcast, por ejemplo, veo los, tengo un podcast, con un amigo sueco, que se llama, los nombres comunes, y pues nosotros, según nosotros, somos bien serios, pero pues veo reviews, me hacen reír mucho, lo último que somos, somos comediantes aquí, igual en, en los libros, obviamente no, si, 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 pondrían mis libros, en una sección, en una librería, no estarían en los libros, de humor, pero si entiendo, a lo que vas, a veces no vamos a tomar, tan en serio la vida, porque lo me aburro, pero si tengo, un tipo de humor, muy difícil, porque, por ejemplo, veo películas, que mucha gente, hacen reír, y yo, de que, y me dicen, que antipático, no soy antipático, simplemente no me doy risa, o si es la, definición de antipático, si soy antipático, pero por ejemplo, mi comedante, hay un comedante, que acabo de descubrir, bueno no acabo, hace un par de meses, claro, no acabo, mexicano, que se llama, Carlos Vallarta, que él tiene, hace cuenta que, el humor, que él me hace reír, exactamente, nunca me ha tocado, cuando es un comedante mexicano, este, como que el comedante mexicano, tiene el, veo ya con muchos años, de historia, del, del comedante mexicano, como que es muy, muy doblesentido, muy pícaro, muy, sacando la vuelta, por ejemplo, a lo sexual, con, con algures, o muy físico, que se tropieza, y se, hay algures, que si me hacen reír, mucho, pero este güey, si es, como que, me da el clavo a mi, el humor, y en gringo, pues toda la vida, he sido muy fan, de Jerry Seinfeld, que, pues es como un humor, así, muy inocente, para la vida, muy inteligente, no quiere decir, que yo soy una persona, inteligente, simplemente me da risa eso, y no, prefiero a Jerry Seinfeld, que por ejemplo, lo que sea, Jim Carrey, en Isventura, y en The Mask, y todo eso, entonces, por ahí va, y, pues a veces, a veces si quiero ser muy chistoso, la mayoría de las veces no, la gente si lo toma, y, está, está bien, y caricaturas, caricaturas de niño, Thunder Cats, Silver Hawks, Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, nunca fui de cabello, el Zodiaco, ni cosas japonesas, bueno, pues Thunder Cats, supongo que, japonesas, no sé, eh, y había unas, que veía de muy niño, y hace poco me compré el DVD, y lo puse, que esa mierda estaba, pinchísimo, He-Man, no sé por qué me fascinaba el niño, y aparte, tiene ahí tonos medio, o como eróticos, medio extraños, que, pero, este, la verdad, de niño me encantaba, y lo vi, hace poco, y como que muy mala calidad, de caricatura, así que, como que era muy diferente, antes, y no necesariamente mejor, porque la nostalgia, es una, señorita muy mentirosa, oye, y, pasando lo que, quieres escribir, sobre los aficionados, al fútbol, no sobre la afición, la afición, hablarás de, de esta dualidad, que tenemos, y como lo que vivimos, hace poco, no sé, que creo que, Osorio se sintió como tú, primero idolatrado, y hoy llega, y a lamentar de madre, todos, y tú eres de una ciudad, muy, seguidora, no muy, entregada a sus equipos, ¿no? como, vives de esa, ¿no? ¿qué tal, y tanto, que has conocido, porque has ido a Argentina también, y es diferente, ¿no? Pues, no estamos tan diferentes de Argentina, en ese aspecto, eh, Monterrey se vive, pues, yo te lo digo porque vivo ahí, y se vive muy diferente, probablemente, que por ejemplo, en Puebla, que ya hay dos equipos, pues, dudo que exista ese tipo de pasión, en el estado de Puebla, que lo que hay en la ciudad de Monterrey, o en la ciudad de Puebla, ¿no? ¿por qué? porque para la Puebla teníamos solo equipo, en la ciudad de México, que América tiene ocho clásicos, y en Monterrey solo hay uno, ¿verdad? Que todos quieran tener clásicos con América, no, ese clásico joven, ese clásico viejo, ese clásico nacional, ese claro, hay uno de más, y es el regio. ¿Última pregunta? Sí, gracias, volviendo un poco al tema del disco, ¿cómo eres en cuestión de la producción? Porque, bueno, tener el proyecto, como solista, te pone a la cabeza, de incluso hasta tus músicos, ¿quiénes te acompañan, y qué tanta libertad tienen, para componer sobre tus canciones? O sea, tú pones un arreglo, en una rola, y al momento de llegar al estudio, ellos te dicen, oye, ¿qué te parece si hago esto? Las canciones las compongo yo solo, y cuando digo compongo es, guitarra, voz y letra, o sea, nada más, los acorren, digamos, no encierro arreglo. Tengo un director de mi banda, que es Rodrigo Monfort, Bucho, y con él me junto, a producirla, y a arreglarlas, y a más o menos, ver por qué camino no vamos a ir, o sea, es que aquí quiero que esta canción, sea una balada, así medio oscurita, que no, que nunca explote, que se quede así tranquilo, que vamos arreglándola, y luego al momento que, ¿sabes qué? Tráete al guitarrista, y al guitarrista, digo, a veces digo, haz tú, haz lo tuyo, o eso, ¿sabes qué? Saca un arpegio, que más o menos, use disonancia, o que, no sé, entonces él va haciendo, lo que él le nace, y yo le digo, eso, síguela ahí por ahí, eso es como mi trabajo de productor, ellos, no que tengan libertad total, en hacer lo que quieran, pero, trabajan bajo el, la construcción que yo hice, entonces, es que en este cuadrito, haz lo tuyo, y yo te voy a decir, que es lo que me gusta, haz lo tuyo, entonces, eso es, la libertad, en cuanto a, tengo con mi banda, este, en vivo, la verdad, todo, es, ahí, o sea, si al bajista, le naces a hacer un arreglo, lo hace, si tiene libertad de hacerlo, y ya en cuestiones más superficiales, desde el principio, les dije, repístanse como quieran, aquí no somos modelos, aquí no somos, este, no tenemos que ser caritas, para, si te quieres venir en tenis, si te quieres venir en gorras, si te quieres venir, sin camisa, aquí es, estamos para tocar música, no para vernos bonitos, entonces, eso es una libertad, que, que no digo que no existe en otros lados, pero pues veo muchos, muchos artistas solistas, que vemos con su banda uniformada, y no, o sea, nosotros aquí estamos, para, para sentirnos libres, y estar contentos, con lo que hacemos, que hacemos música, a nombre de José Madero, Universal Music, y Class Music, les damos las gracias, por haber asistido, gracias a todos, por venir, gracias a todos, por haber asistido, gracias a todos, gracias a todos y a todos.